Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar la mala suerte de Fernando Alonso a lo largo de este inicio de temporada 2022 que le ha impedido tener grandes resultados a lo largo de estas cinco primeras carreras. Pues sean bienvenidos un día más aquí en Grande Premio, soy Eric Caldur y como hemos comentado vamos a tratar el inicio complicado de Fernando Alonso, un inicio controvertido y es que el mismo piloto no entiende cómo puede ser que este año un Alpine que parece ser bastante competitivo, no a la altura de los grandes equipos de la parrilla, pero sí en una tabla media bastante avanzada y en el que en algunas ciertas carreras podrían haber logrado resultados bastante importantes, bastante optimistas, pero en cambio si nos fijamos en la clasificación del campeonato Fernando Alonso tan solo acumula dos puntos en las cinco primeras carreras de este calendario de 2022, por lo tanto nos preguntamos ¿Cómo realmente hay tanta mala suerte como se acerra el piloto a justificar estos malos resultados? Bueno, es una situación un poco extraña, un tanto difícil a lo mejor de explicar o de entender y es que parece imposible que realmente Fernando ha tenido mucha mala suerte, ha podido lograr muy buenos resultados, pero la mala suerte también viene de ciertas circunstancias, de ciertos factores que se podrían haber corregido, se podrían haber evitado a lo largo de estas cinco primeras carreras. Bueno, podemos empezar con las dos primeras que vinieron con dos averías, bueno, la primera de todas, perdón, fue llegar a unos puntos ese gran premio de Bahrein con la novena posición, que sí que bueno, ya vieron esa degradación en Alpine que realmente preocupaba un poco de cara a las siguientes carreras y después pues sí que ya vimos ese primer abandono en el gran premio de Arabia Saudita, en Jeddah donde Fernando también podía haber puntuado, iba, bueno, luchando en esa sexta posición que, bueno, tranquilamente hubiese podido lograr y son unos puntos importantes que hubiera podido sumar y que en cambio acabó sumando su compañero de equipo. Bueno, luego viajamos a Melbourne, seguramente la carrera más, bueno, entusiasmada, más prometedora del piloto español a lo largo de esta temporada ya que realmente llegaba Q3 con aspiraciones, no sabemos si a pole position, posiblemente hubiese sido difícil batir a Charles Leclerc, pero sí que con posibilidades de entrar en ese top 3 junto a los Red Bull. Siempre nos quedaremos con las ganas de ver completa esa vuelta que finalmente acabó con una avería y un choque contra las protecciones. La carrera de Australia estuvo marcada por eso, en Imola un toque desafortunado con Mick Schumacher, le dejó fuera de combate y después en Miami, bueno, dos sanciones también bastante evitables que acabaron sacándole de la zona de puntos tras terminar en octava posición. Bueno, realmente la mala suerte existe, sí, son cosas que realmente son desafortunadas, por ejemplo, el toque con Mick Schumacher, pues, bueno, en una situación así es bastante difícil de evitar, pero, por ejemplo, pues, bueno, el abandono en Jeddah podría haberse ahorrado con un buen trabajo de fiabilidad en Alpine, que ya vimos en pretemporada, que le costaba bastante en términos de fiabilidad. Después también, pues, bueno, las sanciones de Miami sí que también podrían haber sido evitables. Bueno, un toque desafortunado con Gasly, una maniobra al límite que, bueno, Fernando intentó por todos lados adelantarle durante la primera parte de la carrera y que realmente le forzó a cometer ese pequeño error que le costó una penalización y después esa segunda ya más cuestionada incluso por el equipo alpin, que realmente sí que, bueno, podríamos llegar a juzgar que no era justa del todo o, pues, realmente en otras circunstancias o en otra pista realmente no hubiese llegado. Dicho esto, pues, bueno, Fernando llega al Gran Premio de España, al Gran Premio de casa, con un coche que, bueno, realmente tiene un rendimiento bastante competitivo, vienen mejoras, este fin de semana se espera que todos los equipos evolucionen en sus monoplazas y realmente Alonso llega con gatas de, por fin, cerrar un buen resultado, intentar acercarse a su compañero Esteban Ocon en la clasificación del Mundial, empezar también a dar ese empuje extra al equipo alpin, que lo necesita y mucho para hacerse un hueco en la tabla media y realmente ya para sacarse esa espinita que lleva acumulándose durante estas cinco primeras carreras y que realmente el resultado tiene que llegar, Fernando se lo merece, está haciendo buenas actuaciones, está siendo rápido en la pista. Realmente sí que podemos afirmar que ese año tan prometedor y tan bueno que él le está pintando, como está yendo esta primera parte de la temporada, pero los resultados tienen que llegar y la mala suerte no es una excusa para que eso no llegue, así que una oportunidad, la primera será aquí en el Gran Premio de España y la semana que viene en Mónaco, donde el piloto ya ha ganado y también se le da muy bien. ¡Gracias!